Hola, buenas, soy Jester y estamos aquí para explicar un poco cómo funcionan los regalos misteriosos en Pokémon Leyendas Arteus. Bien, lo primero de todo hay que avanzar un poquito en la historia, no está disponible desde el principio. Concretamente creo que es al finalizar iniciación a las tareas de la Pokédex cuando por fin tenemos acceso a la opción. Bien, ¿cómo entramos? Pues vamos al menú con el botón de arriba, vamos con el D-Path pulsando hacia arriba y aquí nos movemos hasta aquí, la sección de comunicación. Y aquí tenemos regalo misterioso, tenemos el tablón de objetos perdidos, pero vamos a regalo misterioso. Regalos misteriosos. Puedes recibir Pokémon, objetos u otros regalos especiales a través de Internet o mediante un código o contraseña. Mantener el tanto de las últimas noticias para no perderte ningún regalo. Y yo, pues voy a ir, a ver, tengo que encontrarlo, aquí, recibir mediante código o contraseña. Aquí, si la consola se apaga, se pierde tal, estableciendo conexión a Internet, quiero seguir adelante, correcto. Se ha establecido la conexión a Internet. Muy bien. Guardando, espera unos instantes. Te has conectado a Internet. Bien. Y ahora voy a introducir el código. Y una vez lo tenemos introducido el código aquí, o sea, aceptar. Se está realizando la comprobación. No pegues la consola buscando regalo. Y ahí tenemos. Reciendo regalo. Ha recibido chaqueta llamativa y bombacho llamativo. Muy bien. Pues esto es básicamente lo que hay. Ahora voy a dar a recibir por Internet por si hay algo. Que no creo. Oh, regalo conjunto. Pues mira, hay otra cosa. Me parece curioso que ya tenemos la caja de regalo y lo que ocurre es que llega el regalo a la caja. Chaqueta llamativa, bombacho llamativo, máscara, maldizorro. Pues vale, pues básicamente esto es todo. Puedo dar a ver regalos y veo los que he recibido y cuándo los he recibido. Pues muy bien. Hasta aquí el vídeo. Adiós.